Llega un momento en el que a pesar de todos tus esfuerzos, un cassette ya no tiene reparación. Se torció por el sol, por el calor, se rompió la caja, una reparación fallida dejó inutilizable el cassette y una larga lista de posibles situaciones que se pueden presentar para dañar un cassette más allá de su reparación. En los 70s, 80s y aún en los 90s tenías la opción de comprar otro, grabar otro o conseguir de donde grabar otro, pero desde el 2000 se han ido haciendo más escasos y difíciles de encontrar. Igualmente puede tratarse de un cassette único de alto valor estimativo. Cuando lo que importa es salvar la cinta, lo único que queda por hacer es utilizar un cassette de otra cinta para alojar la cinta valiosa y ya sea desechar o conservar la otra cinta de menor valor. ¿Y cuál cassette sacrificar? Bueno, para no tener que tomar esa decisión que podría resultar en extremo compleja, lo mejor es conseguir un cassette usado del tipo atornillable. Los cassettes usados se consiguen con relativa facilidad en los tianguis con los chachareros que es equivalente a los mercados de pulgas. Solo es necesario buscar el cassette que mejor nos parezca para alojar la cinta rescatada, verificar que sea de tornillos y de ser necesario que tenga caja. En México puedes conseguir un cassette usado desde cincuenta centavos de peso, algo así como punto cero cinco centavos de dólar. O sea, ni siquiera medio centavo de dólar. Antes de hacer el traspaso de la cinta es recomendable hacer la limpieza completa del cassette donador, retirándole todas las etiquetas, impresiones o lo que tenga ahí pegado para dejar el cassette completamente limpio y listo para recibir la nueva cinta. Opcionalmente puedes hacerle una etiqueta o una transparencia para dejar la identificación por dentro del cassette. Dejo el vínculo al final del video y en la caja de descripción del video. Las etiquetas se pueden despegar sin mayor problema y si hay residuos seguiré el procedimiento para las impresiones que describo a continuación. Para los cassettes impresos lo primero es intentar remover con alcohol isopropílico, procurar no utilizar otros solventes ya que se puede dañar significativamente la carcasa. Si el alcohol isopropílico no remueve la tinta, probar con una goma de borrar tinta y si aún no se puede o hay residuos de la etiqueta o de la impresión, utilizar papel de lija del más fino para limpiar el plástico. Una vez que el plástico está limpio, pulimos la carcasa con cero automotriz neutra. Opcionalmente también limpiamos y pulimos la caja del cassette. Y una vez que está limpio el cassette, entonces si lo desarmamos y hacemos el traspaso de la cinta valiosa a su nuevo cassette. ¡Suscríbete al canal! Y asunto arreglado. Ya tienes de nueva cuenta tu cassette listo para usarlo. Como te comento, puedes hacer la etiqueta, puedes imprimirlo por dentro en una suspensión, en un acetato como como lo hice en la personalización te dejo los vínculos ahí al final del primer acetato pero pues ahí ya tienes recuperada tu cinta lista para seguir dando batalla y eso es todo por este video muchas gracias y hasta la próxima